Bueno, acá haciendo un trekking copadísimo, una cascada Está para acá darse calor, el agua está helada Ahí atrás de esas lomas está el Anin, en realidad atrás de esa Después vamos a ver si lo podemos agarrar Estuve ahí en esa cascada que está ahí, a ver si hago zoom Ahí